Estos jugadores aferrados de plataforma me llamaban hackear, me persiguieron durante toda la partida en plataforma, dejándome muy tocado, sin balas, sin placas y amontonándose como todo unos insanos, hasta que pude escapar en vehículo. Lootear y sacar mi escopeta de ráfagas personalizada del trap y les enseña a respetarme y no llamarme hack. Nada, mentira, ¿está bien? Ex, ex, sí, muchas gracias por las rositas, te amo más. Básicamente le tienes que decir, tío, quiero una ruleta en el Cod Mobile, cuesta tanto. Ya le verás si te la quiere comprar o no. De hecho, pues ya le verás cómo te la cobra, además. Cuando juegas con la mente. Todos los días juego con la mente. Si no, no podría jugar. ¿Qué dices? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Te tiran el fuego, el drone, algo más. Mi tiro me hace cosas raras. Una tía, ¿no querrán tirarme estos compas? Digo, de paso, ¿no? Ya no tengo balas. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo que largarme de aquí, ven. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿De dónde salió ese drone, jodida vida? ¿Qué dices? Soy hacker banda No, 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 Oni-chan Soy hacker, ese man es hacker Bueno, bueno No, 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 no No, 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 no loco, que hago sin balas EH NO SOY HACKER, SOY BIEN IDIOTA ay que bendición estas son las mismas de platformen, te lo juro mas es el mismo mas es un hacker mas es un hacker no soy hacker men como voy a ser hacker loco solo soy relativamente bueno pero no soy hacker pues eso es el potenciado pa como que hacker aprende a jugar madre oye no baje hacker mis nalgas papá que dices nah pero ven a rushearme papi osea vienes bien leon y no me rusheas como es eso llega bien leon y no me rusheas no ahorita tengo el modo streamer pero eran los mismos lo que ame esta bebecito va lobby xd esta arriba verdad? donde? mañana ya solo te falta uno ay perro va a pasar a comer lo que lo necesito cariñosas seamo Fona arriba ya me pasas esta clase por favor, BH la hs la hs la h2126 esa cosa pega muy rincón eh bueno viejos ahora si que si aguas porque ya se viene el final de partida Y este pana traía jack de drop, men ¿Qué dices? Yo soy de pasto, Colombia Me cago, viejos ¿Qué hacemos? Me voy a morir por zona Bueno, que lo decida la zona, ¿va? Un like Un like, banda, para apoyar al Jona Un like, para apoyar al Jona a ganar por zona Venga, venga, venga Lo va a decidir la zona, loco ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Nice!